hola bienvenidos a mi canal mientras sigo trabajando en otros vídeos les traigo este que les prometí hace tiempo recuerden que me pueden encontrar en instagram twitter y tiktok como romypegoraro que es mi nombre y apellido por si muchos se preguntan ahora sí empecemos con el vídeo los hijos de la luna son los verdaderos y únicos hombres lobo en el universo de crepúsculo ya que los culets son cambiaformas que eligieron la forma de un lobo ya hice un vídeo de la historia de los culets hace un tiempo y les dejo el link en la descripción para que puedan ir a verlo volviendo con los hijos de la luna ellos son mencionados una vez en la historia que conocemos pero de eso voy a hablar más tarde estos hijos de la luna se convierten en lobos únicamente en la luna llena se convierten en bestias furiosas y sin conciencia ellos se alimentan de humanos y pueden convertirlos en hombres lobo con una mordida si es que el humano sobrevive el proceso de transformación es similar a la de los vampiros un hombre lobo muerde a un ser humano y el veneno se esparce por todo su cuerpo causando la transformación además estos seres son inmortales rápidos y muy fuertes al igual que los vampiros los hombres lobo no pueden crear otros de su especie transmitiendo sus genes solamente pueden transformar a otros infectando con su veneno como lo expliqué en los vídeos anteriores el veneno de vampiro no les hace nada a estos hijos de la luna además si usan plata con ellos no pueden ser asesinados también quiero aclarar que no pueden convertir a otros vampiros en hombres lobo ya que los vampiros también son inmunes a su veneno no se sabe mucho sobre la historia de estos seres se sabe que son solitarios y no tienen manada a veces los hijos de la luna se unen pero suelen ser dos y de género opuesto se sabe que caius uno de los líderes volturi está muy aterrorizado por ellos después de que casi muere en una pelea con uno hace mucho tiempo aro y marcus sabían sobre el encuentro de caius y dado que los hombres lobo representan una amenaza para los vampiros en todas partes los hombres lobo fueron casi aniquilados lo que resultó en una casi extinción en toda europa y asia no se sabe si se encuentran en algún otro lugar del mundo en eclipse se revela que james una vez caso uno en siberia con victoria y laurent la cacería fue un éxito como de costumbre aunque james no sabía que era realmente contó este tema con los volturi decidieron que no puede haber alianzas entre hombres lobo y vampiros y si descubren que esto pasa hay un castigo de muerte es por eso que caius mencionó esto en amanecer pero como no han hijos de la luna sino que cambia formas la ley no se aplicaba además aro no quería morir como se vio en la visión de alice hoy en día sólo quedan muy pocos hombres lobo principalmente en áfrica y américa del sur no se los vio en américa del norte durante mucho tiempo pero aún podrían estar escondidos en alguna parte si un vampiro se encuentra con un hombre lobo transformado generalmente sólo uno de ellos sale con vida y dado que son igualmente poderosos esas peleas puedan terminar de cualquier manera pero los volturi no fueron tontos sabían que los hijos de la luna siempre están solos así que fue fácil aniquilarlos ya que los volturi los superaban en cantidad los hijos de la luna y los vampiros son muy parecidos ambos son extremadamente fuertes y rápidos también son inmortales y tienen veneno que infecta a los humanos además su fuente de alimento principal son los humanos y esta es toda la información que hay sobre los hombres lobo en el universo de crepúsculo si te gustó el vídeo no olvides de darle me gusta dejar tu comentario y suscribirte muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo